Pues como ustedes vieron, creo que fue un foro, la verdad, que cumplió su objetivo. Se escucharon todas las voces, todos los ministros y ministras hablaron, las consejeras y consejeros, el líder del sindicato, los legisladores, las legisladoras. Me parece que fue un primer foro muy importante y pues ahí están ya los planteamientos de cada uno y cada uno de nosotros. Doctor, parece que una vez que usted dejó el cargo en la Suprema Corte, pues agarró la corrupción en las decisiones que siempre están a favor de la oligarquía. Como decía, aparece la corrupción de la PNC con su delito, ¿no? Sí, pues ya dijimos lo que teníamos que decir sobre ese tema. Además, se puede demostrar, es cierto, se desaprovechó una gran oportunidad. Y ahora pues tenemos un mandato popular, habrá que ir a honrar ese mandato del pueblo de México. Pero algunas críticas es en torno a su votación, porque hace poco se revelaron algunos audios donde está negociando. En ningún audio aparezco yo, y eso fue parte de la guerra sucia de la ministra Piña para intervenir en el proceso electoral. Entonces, no hay nada de eso. Ministro, parece que ya es un hecho que se va a ir a votación popular la elección de ministros, magistrados y jueces. Pero, ¿de qué manera poner candados, como se mencionó aquí, el tema, por ejemplo, de la carrera judicial? ¿Cree que esto sea... Justo para eso son estos foros. Este fue, digamos, el foro general. Después vendrán los foros temáticos. Y las y los legisladores están abiertos a escuchar y a plantear aquello que sin perder la esencia de la reforma, pues pudiera dar mayores garantías. Por supuesto que se va a analizar con mucho cuidado. Ya lo dijeron aquí, la cuestión de los perfiles, sobre todo que es una de las cosas que propuso. Desde su punto de vista, ¿sí hay materia para cambiarle una coma o dos a esta iniciativa que planteó el lector? No es que no es de una coma o dos. Creo que tenemos un mandato popular en dos aspectos fundamentales. En la elección, en la elección popular de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras. Y en la separación del consejo y la división de un órgano disciplinario y un órgano administrativo. En eso creo que hay un mandato muy claro y se avanzará sobre esta idea. Ahora, aceptando esto, creo que hay muchas cosas que pueden discutirse, prevenirse, ajustarse. Y entiendo que para eso son los foros. Yo ya no puedo decir más porque yo no soy legislador, simplemente vine como invitado. Y yo creo que saldrá una reforma que permita tener un poder judicial federal más cercano. ¿Pero es el ideólogo de esta reforma? No, no, no. ¿Esta iniciativa? La reforma del presidente de la República, que la presidenta electa hizo suya desde la campaña. Y que yo obviamente apoyo porque estoy convencido que es un camino adecuado para una reforma profunda del poder judicial. ¿Cómo compaginar la carrera, el servicio de carrera con la elección popular? Todo eso es lo que se tendrá que analizar ya cuando empiecen a verse los detalles. Gracias. Muchas gracias, gracias, buenas noches. ¿Qué impresión se lleva de este primer foro a la de la reforma? Parece que fue un gran foro abierto, plural, democrático y es un muy buen inicio de estos foros. Muchas gracias. ¿Se lanza usted en contra de la ministra Norma Piña? Dice que ya regresó el nepotismo. No me lanzo en contra de nadie, simplemente señale hechos que son demostrables. Hasta pronto. Gracias. Gracias.